AÑO NUEVO CHINO Sí, pero no te preocupes. Estoy segura de que todo saldrá muy bien. No debería haber ningún problema. Es un placer para mí trabajar contigo. Nos vemos después. Mamá. Hijo, por favor explícame por qué no estás en la cama. No me gusta que me hables así, como si fuera un adulto. En primera no eres un viejo, pero tampoco un bebé. En segunda tienes una excursión escolar mañana a la fábrica de adornos navideños. Y en tercera... En tercera mañana tendrás un día difícil y ocupado, ya lo sé. Y dependiendo de cómo salgan mañana las cosas, tu mamá podría conseguir un empleo importante o no. Pero no puedo dormir. Papá siempre me contaba una historia antes de dormir sobre un lobo. ¿Sobre un lobo? No recuerdo ninguna así. Ah... La inicias y... Siempre termina diferente. Bueno, lo intentaré, mi amor, pero tú cierra los ojos. Ya voy. Ya voy. ¡Papi! ¡Papi! ¡Amor! ¿Cómo está mi ranita? ¿Eh? Eugenie, ¿no te enseñaron a preguntar antes de abrir la puerta? ¿No sabes que es peligroso? ¡Ah! Nunca abras sin preguntar. Ajá. Vi por la mirilla. Por favor, la cubrí con mi mano. Ania, tú nunca mientas. Ajá. También me da gusto verlas. Papá, me quedaré contigo porque la abuela está enferma. Traje todos mis dibujos y compré un libro para ti. Muchas gracias. A ver. Después le enseñas a tu padre esas cosas. Ahora ve al cuarto, por favor. En tres horas, Misha y yo tomaremos un vuelo. Ajá. Mamá está en el hospital por su presión arterial. Y no tengo dónde dejar a Ania. ¿Y tu mamá cómo está? Está en buenas manos. Y yo arriesgo mucho dejando a Ania aquí contigo. ¿Todavía recuerdas cómo ser padre? Larisa, puedes preguntarme. Es sencillo. Escucha. Eugenie, cuida de tu hija en lugar de estar trabajando en tu guía autodidacta de chino. Sé que tu trabajo es difícil. Sé que eres muy responsable y que tienes fechas límite de entrega. Pero mi esposo y yo necesitamos darnos un hermoso bronceado. Oh, espera. ¿Hola? Sí, cariño, no tardo. Nos vemos. Mira, te hice una lista. Aquí está todo lo que tienes que hacer. Pórtate bien. Ya arruinaste mi vida una vez, ¿no? Por favor, ayúdame a arreglarla ahora. Podría ser mi última oportunidad. Sí, 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 con gusto. Ania, por favor, compórtate. Y no hagas desorden. Nos vemos. Ah... Desayuno, escuela, excursión, baile. Tu mamá cree que no sé a dónde tienes que ir sin esta tonta lista. ¿Dónde estará esa niña? No la veo. Ah, no está aquí. Ah, bueno, tendré que comer unas deliciosas galletas yo solo. No, papá. Ah, papá te encontró. Hmm... Ven. Los fines de semana, papá Lobo lo llevaba al cine a ver dibujos animados. Comían helado y rosetas de maíz. Ah, extraño mucho a mi papi. Lo sé, cariño. Él también te extraña. Mamá, ¿tú piensas que papá llegará a la competencia? Hará su mejor esfuerzo para llegar. Si él llega, seguro que Ania y yo ganaremos. Ganarán de todas formas porque ustedes dos son los mejores de toda la escuela. Mamá. ¿Sigues amando a mi papá? Claro que sí, mi amor. Ahora es tiempo de dormir. Que descanses. ¿Qué pasa? Si ya está, no está. Un saludo, para intentar. ¿Y cómo estés un asesor a mi papá? Te ya estés. Te lo que le preste. ¿Tú piensas que te cuesta? ¿Tú piensas que te cuesta? Por favor. ¿Sabes que vas a hacer nada? Sí, sí, sí. Piotr, perdón por llamarte tan tarde. Quería preguntarte si mañana irás a la competencia de Bobka. Trata de llegar, es importante para él, ¿sí? ¿Tú cómo estás? ¿De verdad te interesa? Eso sí me parece extraño. Nunca te interesaste en mi vida después del divorcio. Te diré una cosa, querida. Viajo por todo el país. Soy un hombre con muchas ocupaciones. Pero pronto iré por nuestro hijo. Lo llevaré a pasear. Solo tienes que esperar un poco, cariño. Lo prometo. ¿En serio? Ganaré algo de dinero y me llevaré a Bobka. ¿Cuándo te he mentido? Dime cuándo te he mentido. Aparte de esa vez. Estoy en algo importante, Svetlana. Te vuelvo a llamar. Sí, sí, claro. Lo que tú digas. Adiós. Adiós. Liu Bob, Nicola Evna. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Eugenie? Bien. ¿Tú cómo te sientes? Como neumático pinchado. Sí, un doctor me puso una inyección, un sádico. Me dolió mucho. Mi hija dejó a Anya contigo, ¿verdad? No, ella se la llevó. Papá. La estás encubriendo de nuevo. Liu Bob, Nicola Evna. Larissa necesita pensar en su futuro. Conmigo no funcionó. Y la niña le estorba. Yo no lo vería de esa manera. Eugenie, vayamos al grano. Seré directa. A fin de cuentas, seguimos siendo familia. No te enfades. Contrólate. Yo misma quería ir a verte, pero esos villanos de batas blancas no me dejarán salir de aquí. Bueno, ya no te quito más tiempo, hijo. Descansa. Duerme bien. Y recuerda que mi hija se divorció de ti. Pero yo no. Que descanses. Hola, Zenia. ¿Pasa algo? Nada. ¿Que ya no puedo llamar a mi hermana para saludar? Puedes, pero ya es muy tarde. ¿Te desperté? No. Solo trato de arreglar mis planes para mañana en caso de que algo salga mal. Nada va a salir mal. Eres mi hermana mayor. Estás hecha de acero. Eres la que nunca se equivoca. Jamás en la vida. Excepto cuando te casaste con el patán de Piotr. Un fotógrafo genio e incomprendido. Zenia, ¿para eso me hablaste? No te ofendas. Solo quería decirte que creo en ti y que sé que mañana todo va a salir muy bien. Nos vemos, hermana. Adiós. Hola. Buen día, Valeria. ¿Tendré clase a las 10? Yo solo doy clases en la noche y a mediodía. No, no había nada así en los horarios. ¿Se enfermó? Bueno, puedo sustituirla. ¿Qué idioma da? Sí, iré. Hasta luego. ¿Guardaste tus libros? Sí, desde ayer. ¿Te aprendiste el poema? Mamá, iremos a una excursión. ¿De qué poema me estás hablando? Recítalo en voz alta. Siempre en año nuevo todo está de cabeza. Siempre hay nieve y calor en el hogar. Oye, shh. Oleg Nikolaevich, ya tengo tus comentarios y le estoy haciendo correcciones. Te lo envío en media hora. Ajá. No vamos a llegar a tiempo. Sí, llegaremos a tiempo. Tú sigue diciendo el poema. Los abetos crecen en la sala. Mamá y a tío Misha pudieron haberme llevado. Pero mamá dice que no es bueno llevar a los niños a esos lugares. Los cambios de clima son malos. Igual me hubiera enfermado acá que allá. Además, si hubieras ido, no habrías podido entrar a la competencia de baile. Y es algo importante para ti. ¿Te acuerdas de eso, papá? Y mamá dijo... Mi amor, papá no olvida. Vaya, ¿eres tú? Sí, soy yo. Y ellos son mamá y el tío Misha. Papá, no había lugar para ti. Come panqueques. Con la receta de tu papá. ¿Te sirvo té? ¿Te sirvo té? ¿Te sirvo té? Sí, ¿Valerie? ¿La clase? Sí, lo recuerdo. Claro que sí. Come rápido. Come rápido, se nos hace tarde. Oka, ¿no te lastimaste? No. Venga, señora. Muchas gracias. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no traigas estos juguetitos? Ya estás grande, hijo. ¡Oiga! ¡Espere! ¡No se vaya! Ay, no. El siguiente es hasta las nueve. Perdón, mamá, es mi culpa. No es tu culpa, hijo, tranquilo. Pero vamos a llegar tarde. ¡Taxi! Ay, no es cierto. Llegamos muy tarde. Yo quería ir a la fábrica de adornos navideños con los otros. Pues sí. Pero trabajé toda la noche. Me quedé dormido. Debí poner la alarma del teléfono. Te voy a llevar conmigo a la escuela. Olvidé despertarte. Perdóname. Tranquila. Prometo que te llevaré a conocer la fábrica de adornos. ¿Sí? ¿Trato hecho? Ajá. Hola. Hola. Mamá, llegamos tarde. No te preocupes. Papá dice que él mismo me llevará a conocer la fábrica. ¿No quieres ir? Ya se fueron. ¡Nate! Nos vamos a divertir. Sí, sí, todos los grados, de acuerdo al itinerario. Ay, no, ¿por qué tenía que pasar hoy? ¿Sucede algo malo? Ay, es que tendré un día muy pesado y no tengo con quién dejarlo. Yo también tendré un día difícil y no tengo con quién dejar a mi hija. Si quieren, podemos llevarlos. Sí, muchas gracias. De nada. Ven. Me llamo Svetlana. Y yo, Eugini. Ajá. Nos vimos en la junta de padres. Está bonito el día, ¿no? Ay, siéntate bien. ¿Ya se acomodaron bien, niños? Ajá. ¿Eres escritor? ¿Ah? No, son libros autodidactas. Francés, alemán. Es lo que hago. ¿No tienes de chino? Apenas lo estoy preparando. Un segundo. Zenia, ¿podrías, por favor, cuidar a Bobca hoy? Estoy en una situación difícil. No puedo, hermana. Aquí hay un verdadero infierno. Necesito rediseñar los anuncios, ir por los disfraces, etc. ¿Por qué no le dices a Piotr? Es su padre. Oye, Zenia, nunca te pido ayuda. ¿Por qué no nos vamos? No sé. Por alguna razón el auto no enciende. Ah. ¿No le falta gasolina? Claro que no. Sí, lo olvidé. Pero lo arreglaré. Ah, pero no vas a tardar mucho, ¿verdad? Los chinos dicen que lento es rápido, pero sin interrupciones. Bueno, te lo agradezco, pero ya nos vamos, hijos. Sal del auto. Adiós. 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 ¿Estamos en problemas? ¡Taxi! ¿Tan harta se siente que se lanza contra un auto? ¿No le da vergüenza gritarme? Lo que me da es pena, señora. Si le doy pena, acelere, que es un asunto de vida o muerte. ¿Empezó duro el día? Ay, mire por dónde conduce. Ahí están reparando la calle. Si quiere, maneje usted. Solo falta que también se llame Eugini. Nicolai. Gracias a Dios. Ya tuve suficiente de Eugini por hoy. Esa es la izquierda. No hay problema. Solo olvidé la gasolina. Pero ya quedó. Una manguera, un tanque y una palabra amable hacen maravillas. Me siento mal por la madre de Bobka. No pudimos llevarla. Papá, ¿podemos visitar a la abuela en el hospital? Debe aburrirse mucho ahí sola. ¡Rayos! No es el mío. Ah. El mío tampoco. ¿Qué es? Es este. ¿De quién es? ¿De ellos? Contesta. ¿Hola? Sí, hola. No. Es que Svetlana dejó su teléfono en mi auto. No. No, no hay nada entre nosotros. ¿Me colgó? ¿Sí? Bueno, hay que regresarle el teléfono a su dueña. ¿Y no llegarás tarde al trabajo? Hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante. Está bien. Compórtate, hijo. Hoy es un día muy importante. Asegúrate de que nadie te vea, en especial mi jefe. Hola. Hola. Llegará una delegación china y hablarán de cosas muy importantes. Hola. Hola. O sea, no es para niños, ¿entiendes? Sí, sí, mamá. Ya. Hola. Oleg está en su oficina. No ha llegado. Vovka, ¿cómo estás? Hola. Svetlana, ¿estás loca? Serán solamente unas horas. Cuando termine la conferencia de prensa, lo llevaré a algún lado. Quédate aquí. Ya se me ocurrirá algo. Ay, no. Mi teléfono. ¿Dónde diablos pude haberlo dejado? Yo no lo tomé. Sí, ya lo sé, hijo. Bueno, cálmate, Svetlana. No entra. Vaya suerte. Bueno, no es el fin del mundo. Hola, Piotr. ¿Cómo estás? ¿Es papá? Pásamelo. ¿Dices que te contestó un... un hombre? No sé quién sea. No tengo idea, Piotr. Es en serio, ¿no? No tengo idea de quién sea. Sí, claro. No tienes idea de quién es. Pues, puedo ir ahora. Los veré por allá. ¿Y qué más? Solo que si voy ahora, no llegaré en la noche. Sí. Bueno, de acuerdo. Nos vemos. Sí, muy bien. ¿Qué es esto? Un proyecto. Me refiero a esta. Es mi asistente. Asistente. ¿Y qué más? Solo trabajo. ¿Y le gusta que la retrates? Le gusta que le tomen fotos. Ah, le gusta que le tomen fotos. ¿Acaso importa? A mí no. Está sonando el teléfono. ¿Sí? Un segundo. Hijo. Tú quédate aquí. No hagas ruido. Y no salgas de aquí por ningún motivo. Pórtate bien. Mamá volverá. Ya falta poco. Apúdate. Ya voy. Rápido, rápido. Rápido, rápido. Ve a la sala de maestros y quédate ahí muy quieta y no hagas nada. Papá hablará con el director. ¿Quedó claro? Llegas 11 minutos tarde, Euginny. Como siempre. ¿Y los estudiantes? ¿Se fueron? No vino ninguno. Decidí evaluarte. Sabiendo cómo eres, organicé una prueba de puntualidad. Y aún así llegas tarde. Euginny, eres el maestro más irresponsable de mi escuela. Y además traes a tu hija. No tenía con quién dejarla. ¿Me despidé? Nada de eso. Te falta disciplina, sí. Pero hay mucha asistencia a tus clases. ¿Entonces? No es por eso para lo que te llamé. Necesitamos discutir algo. Ve por un café y tráeme uno. Necesito hacer algunas llamadas importantes. Te espero. Buen día, maestras. Euginny, ya llegaste. Euginny. Lore, solo, gracias. Te ayudo con tu chaqueta. Qué linda tu niña. A ver. Gracias. Quítate eso. Mi vida. Tan bonita. Qué amable. Les ofrezco un poco de café. Permíteme. Sí, gracias. Solo un poco. Qué amables. Y unos dulces. Te pareces a tu papá. Los chinos dicen estar conformes con el hotel. Hay un itinerario listo. No debemos perder ni un solo detalle. El regalo para los huéspedes está en mi oficina. Es una hermosa matrushka rusa hecha a mano. Y esto... ¿Quién será? No conozco el número. ¿Sí? Soy Euginny. Svetlana dejó su teléfono en mi auto. ¿Me la pasa? Es para usted. Conteste. ¿Hola? Svetlana, soy Euginny. Euginny, ¿podrías llamarme después? Te volveré a marcar. Pero nunca llames a este número, por favor. Svetlana, pero... Sí, muy bien. Lo siento, no volverá a pasar. ¿Quién era? Era un conocido. Euginny, qué galán amaneciste hoy. Y tu perfume es fascinante. Gracias. ¿Y eso quién es? ¿Qué te importa a ti? ¿A qué viniste? Pues, a verte. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba por aquí? ¿En serio? Bueno, bien por ti. ¿Y tú? Me quedaré aquí, necesito trabajar. Y tú estás dando vueltas, quitándome el tiempo. ¿Quitándote el tiempo? No. Ya mejor vete. Cuando recuerdes a que viniste, me llamas. ¡Julia! Para el que se te acerque, le corto las piernas. Los dos. Ojalá te atrevieras, tonto cobarde. Uf. ¡Hum! ¡Hum! ¡Vamos! ¿Qué tal va tu método de chino? Pues, otro par de noches sin dormir y estará listo, ¿verdad? Te obsesiona el trabajo. Vaya, bebiéndote de nuevo. Buen día. Señor. Hola. Por cierto, sus clases están a punto de comenzar. Sí. ¿Te amas? ¿No quieres? Eugini, ven a mi oficina. Yo cuido a Anya. Gracias. ¿No tienes trabajo, hija? Ya hice todos mis deberes. Sí, claro. ¿Qué traes con mi hija? Nada. Es en serio. ¿Por qué está coqueteando contigo? No puedo alejarla. Pues, hazlo. Es muy joven para ti. Debe estudiar y tú juegas con ella. Bueno, pero no te llamé para eso. Los peces gordos de Moscú llegarán hoy. ¿Semión Semionovich? Sí. Sí, pero antes, debo repetirte, mucho cuidado con mi hija. Ahora, como te dije, está por llegar la gente de Moscú. ¿Y qué quieren? Están planeando un proyecto educativo que se transmitirá por televisión. Visitarán todas nuestras sedes buscando una presentadora. Y no quiero que elijan a nadie que no sea mi hija. ¿Qué hay de sus estudios? Se graduará en Moscú. Pero quiero que me ayudes a que ellos vean lo mejor de Julia. Sabes cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Asistirán a nuestras clases? Justamente. Excelente. Deje que vayan a la última clase en vez de a la mía. Es una gran idea. Dile lo que tiene que hacer para impresionarlos. Es lista, pero se pone nerviosa. La ayudaré a relajarse. ¡Eugini! ¡Mucho cuidado! Si me entero de que sales con ella, te despido. Ya puedes irte. ¿Y Ania? No lo sé. ¿Estaba aquí? ¿Estaba aquí? Aquí tiene algunas frases en chino. Pensé que tal vez querría hablar con nuestros invitados en su idioma. Gracias, Svetlana. Es usted una mujer muy eficiente. Oliar, necesito que llame. ¿Pero qué hace un niño aquí? No lo sé. Quizá... Debe ser uno de los niños del coro que se presentará ante nuestros nuevos socios de China, supongo, ¿verdad? ¿Por qué está solo si pertenece al coro? Debió haberse perdido. ¿Verdad, niño? ¿Te perdiste? Asegúrate de que regrese con su coro de inmediato. No quiero ver a todo el coro dentro de esta oficina. Claro. Y llama a Nicolai Ivanovich. ¿Por qué saliste? Mamá, quería hacer pipí. Ven, ponte esto rápido. Hijo. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quería probarlo. Aquí dice que es un marcador permanente. ¿Y por qué no te pintaste tú? También lo hice. Mira. ¡Anya! ¡Anya! ¿Qué estás haciendo aquí, eh? ¡Anya! ¡Shh! ¡Charlie! ¡Charlie, tranquilo! ¿Por qué te saliste? Pórtate bien. Ven acá. Papá, perdón. Discúlpame, pero es que tenía mucha hambre. A ver, Charlie, ten. Come, come. ¿Y por eso oíste? Es que es tan lindo. Me gustaría tener un perro o un gato. No me digas. Pero el tío, Misha, es, ¿cómo se dice? Alérgico. Sí, la alergia es algo serio. Déjame ayudarte. No me asustes, ranita. Si eres buena, tendrás un perro o un gato. ¿Sí? ¿Te vas a portar bien? ¿Serás buena? ¿Lo prometes? Lo prometo. ¿Alguien puede decirme cuál es el color de la pasión? ¡Y el rojo! Andrew, ya, ayúdame. Eres mi última esperanza. Me agrada. Tiene talento. Yo diría que mucho. Bueno, basta de bromas. ¿Me prestas tu teléfono? Sí, ahí está. Eugenie, perdón. Fui grosera contigo. ¿Podrías, por favor, devolverme mi teléfono? Me urge un poco. Pero tengo el tiempo encima. Estoy en el estudio infantil, Leonardo. Está en la calle... Frivostrenge. Frivostrenge. ¿Sí? Uy, te lo voy a agradecer mucho. Sí, te espero. ¿Entonces? El solvente no servirá. Quitar el marcador tomará tiempo y aplicar la capa de laca también. La necesito en una hora. ¡Wow! Una hora. Bueno, creo que puedo hacerlo más rápido. Gracias. Y... Tengo otro problema. Eso es. No sé dónde dejar a mi hijo. Es que estoy con el asunto de los chinos. Eso no es problema. Vera. Sí, dime. Vera. Bueno, es el hijo de mi amiga. ¿Se puede quedar un rato? Claro que sí. ¿Cómo te llamas? Vodka. ¿Vodka? ¿Vodka? Gracias. Tranquila. Tengo experiencia. No se aburrirá. Tendremos una clase de dibujo ahora. Luego de eso, moldeado. Y terminaremos con la acuarela. Vodka, prométeme que te comportarás, hijo. Todo estará bien, mamá. Mamá, ya estoy grande. No me beses aquí. Svetlana. Te traje tu teléfono. No, no. Papá. No fue intencional. Sí, sí lo sé. Pero ¿ahora qué voy a hacer? El teléfono es mi herramienta de trabajo. Pues, llévate el mío. Luego me lo das. ¿Y tú? Pues, daré clase hasta la noche. No importa. Doy clases en la Escuela de Idiomas Políglota. ¿La conoces? Te lo acepto. Tiene espacio para dos tarjetas SIM, así que puedes insertar la tuya. Sí. Bueno, eso está muy bien. Qué bonito trazo. Listo. Salvaste mi vida. Muchas gracias. Hijo, ya me voy. Adiós. ¿Dejó a su hijo aquí? Sí, aquí lo cuidaremos un rato. ¿Y yo podría? ¿Qué cosa? Dejar a mi hija. Le pregunto a la maestra Vera. ¿Vera? A ver, eres una diosa de la Antigua Grecia. Levanta más alto la fruta, como una diosa de la fertilidad. Perfecto. Atenea, no sonrías, ponte seria. No me hagas reír. Mira aquí, seria. Mira aquí. Eso, qué guapa. Ah, si quieres, te pido una pizza. No, pizza no, amor. Quiero un restaurante. ¿Restaurante? Yo me hago cargo. Nos da gusto dar la bienvenida al alcalde de Fugio, el señor Mann y al señor Tao. En colaboración de buena voluntad, construiremos aquí, en Makarovsky, un magnífico centro juvenil y deportivo. Habrá un gran estadio, piscina y varios espacios para el esparcimiento. Siguiendo el ejemplo de Fugio, tendremos a nuestros jóvenes ocupados en deportes y en actividades recreativas. Dando un paso adelante, camino a la salud y bienestar de la nación. Julia Valedievna Denisova, nacida en 1997. Demasiado joven para mí. Pero muy experimentada. Estudia lenguas extranjeras, segundo grado. Sí, pero pronto irá al Instituto Estatal de Moscú. Entiendo. Profesor Eugini, díganos qué piensa de la candidata. Es una especialista ambiciosa y calificada. ¿No ha pensado en mudarse usted mismo a Moscú? Evidentemente los salarios y beneficios son mejores allá. No, para nada. Tengo una hija aquí. Semyon Semyonovich, sigue usted tentando a mi mejor maestro. Es el mejor y no me parece correcto. Profesor, él ha tenido un gran éxito fuera de Makarovsky desde hace mucho tiempo. Sí, porque tu método autodidacta se vende bien en Moscú. Es fácil de comprender. Además de sencillo, es eficaz. Qué amable. Semyon te admira mucho. Y además, Eugini, tu imagen es atractiva para televisión. El plan es el siguiente. Les mostraré la escuela, luego iremos por algo de comer, y en la noche les presentaré con la candidata para el papel de presentadora. La verán trabajando. ¿Ah, sí? No me diga. Sí, tiene clase esta noche. Por cierto, con estudiantes no es algo fácil, pero nuestra maestra también es estupenda. Y es una gran chica, una belleza, habla cinco idiomas. Sus estudiantes la adoran. Vaya, cuántos talentos tiene aquí, ¿verdad, Eugini? Hola. Qué bien te ves. ¿Y para qué querías verme? ¿Cómo para qué? Para hablar. Saludarte. ¿No podías hacerlo por teléfono? Lo intenté, solo que tu secretario no me comunicó contigo. Ya te expliqué, fue un accidente. No soy quien para juzgarte. Una mujer así de hermosa no puede estar sola. ¿Otra vez necesitas dinero? ¿Cómo que otra vez? Solo que estoy en dificultades. Acabo de tener un viaje de negocios. Todo salió de mis bolsillos. Pero ya me ofrecieron trabajo. Estoy considerando ofertas. Tal vez deberías escoger una en la que te paguen. Qué graciosa. Pudiste haber dicho que no, lo habría entendido. Adiós. Piotr. Adiós. Piotr, no te vayas. Para mí tampoco ha sido fácil. Y no me estás ayudando en nada. Necesito comprar unos lentes. Si no tengo dinero, ¿cómo quieres que te ayude, eh? No estoy hablando de dinero. Quiero decir que podrías pasar más tiempo con Bobka. Se la pasé esperándote todo el tiempo. Todas las noches recuerda tu tonta historia sobre el lobo ese. Oye, te prometo que me lo llevaré. Le enseñaré fotografía. Todo será a tu gusto. Pues, la verdad, traigo muy poco dinero. Pero tómalo. Si no estoy mal, hay un cajero en el lobby. Listo. ¿Nos vamos? ¿Quién era? Es la asistente del alcalde. Me dieron un proyecto importante. ¿Entonces ya tienes proyecto? Sí. ¿Por qué tardaste? Es un poco lenta. Oye, no empieces. Solo hay una mujer en este mundo. Y tú bien sabes que esa eres tú. Bueno, te creo. ¿Cómo es que te contrató el gobierno? Les gusta mi trabajo. No quería decírtelo. Pero me quieren en Moscú. ¿En serio? Así es. ¡Guau! ¿Qué tal? ¡Perfecto! ¿Y tú qué vas a pensar? No, no sé. Me gusta tu dibujo. Gracias. Aquí está. Mira, mi papá lo escribió. Estoy estudiando inglés con él. Mira las imágenes. Están muy bonitas. Ay, te envidio. ¿Tú ves seguido a tu papá? Sí. ¿Qué tal? ¡Dame eso! No, es mío, no tuyo. No, aquí todo es de todos. Oye, suéltalo. Es el libro de mi papá. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ah! 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 ¿Hola? Llévate a tus niños, por favor. No saben comportarse. Llévatelos. Son insoportables. No los quiero. Espera, disculpa. Castígalos. No sé. Haz que se queden en una esquina. No les des dulces. Pero deja que se queden, por favor. Debes entender mi situación. Entiendo perfectamente tu situación. ¿Pero qué debo hacer? ¿Esperar a que tus hijos destruyan todo el estudio? ¿Que lastimen a otros niños? No, lo siento. Ven por ellos. Esto no puede ser. ¿Hola? Hola. ¿Podría comunicarme, por favor, con el señor Eugenie Potapoff? ¿Una junta con el director? Gracias, llamo luego. Eugenie, sabes perfectamente lo importante que es para mí que Julia consiga trabajo en ese programa y aún así te autopromocionas. ¿Yo? Yo no he dicho nada. Semión fue quien lo dijo. Yo capacitaré a Julia. Número desconocido. ¿Quién será? ¿Sí? ¿Es para ti? ¿Para mí? ¿Hola? Eugene y nuestros hijos han hecho un desastre en el estudio. Debemos ir por ellos de inmediato. No tenemos hijos en común, según recuerdo. Eso no es gracioso. Bueno, iré por ellos, pero luego tú los cuidas. Sí. Está bien, me parece. Eugene, no soy tu secretario privado. ¿Por qué me está llamando esta mujer? Valerina Nikolaevich es una larga historia y ya se me hace tarde. En la mañana tenías una hija, ahora tienes dos. Eres tremendo. Es una conocida. Tengo que ir por Aña. Tal vez no sea asunto mío, pero creo que eres muy complaciente y mucha gente abusa de tu amabilidad. Es probable. En fin, es tu vida privada. Pero lo más importante, no te olvides de mi hija. Sí, sí. Le prometo que todos se van a quedar sin palabras. ¿Puedo irme? ¿Ahora mismo? Cuidado, ¿eh? Querido Bobka, ¿por qué inició la pelea? Quería defender a Aña. Yo puedo defenderme sola, Bobka. Muy bien, Bobka. Aña, las chicas no pelean. Los hombres deben proteger a las mujeres. Y luego, esos hombres se casan con esas mujeres. ¿Quedó claro? Sí, papá. Tío Eugenie, ¿por qué te divorciaste? ¿Ya no quieres proteger a la tía Larisa? Mamá dice que papá es un enorme niño. ¿Un niño con barba? Qué raro. Ya, niños. ¿Quieren hojaldre? Sí. Ajá. Bien, después de almorzar. Entren al auto. ¿Ya? Ay, no. Ah, qué día. Hay un pequeño problema. Inflaré la llanta y nos vamos. Bobka. Mira, ahí venden pan de jengibre. ¿Y qué? Vamos a comprar. Nunca los comido. Es muy rico. A mi abuelita le gusta mucho. Hay que preguntarle a tu papá, Ania. Vamos rápido. No se dará cuenta. Esto fortalecerá la amistad entre nuestros pueblos. Y aquí les tenemos un pequeño regalo desde el fondo de nuestro corazón. Esto es un pequeño regalo. Es un pequeño regalo. ¿Qué significa esto? Es Dett Moroz. Adora a los niños y cada año les lleva regalos. Digamos que es una especie de Santa Claus ruso, ¿sí? Y el Centro Juvenil y Deportivo será un regalo para nuestros niños. Él dice que es Dett Moroz. Es que cuando los niños traen los regalos de los niños. Y cuando lo hicimos, los niños traen a los niños. Dett Moroz. Dett Moroz. Dett Moroz. Esperamos les traiga suerte. ¡Ah, perfecto! Muy bien, ahora veamos el modelo de nuestro futuro Centro Deportivo y Juvenil. Listo, resolví el problema. Nos vamos a almorzar. ¿Niños? Disculpe, ¿ha visto a un niño y a una niña de entre 6 y 7 años? No, lo siento. Oiga, señor. Quiero que me dé 5 panes de jengibre, por favor. Mejor 10. ¡No, 20! Claro que sí, querida, enseguida. Claro que sí. Están deliciosos. Yo mismo los hago y apenas si logro evitar comérmelos todos. Huelen delicioso, ¿no? ¿Qué tal? Les van a encantar, se los aseguro. Aquí tienen. 150 rublos. Ah, discúlpenos. Todo lo que tenemos es esto. ¿Nos alcanza? Ah, tal vez sus papás tengan más dinero. Mamá está trabajando. Y papá no sabe que estamos aquí, señor. Ajá. Entonces, ¿quieren verme la cara de tonto? No. Ajá. Conozco a los de su calaña. Voy a llamar a la policía para que se los lleve. ¡Corre! ¡Ey, vengan acá, par de abribones! ¡Ey, atrapen a sus ladrones! ¡Atrapenlos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se robaron todo un paquete de pan de jengibre. Ajá. ¿Dónde está ese paquete? Pues aquí lo tengo. Son estos. ¿Cómo es que se los robaron si los tiene en su mano? O sea, ¿querían robárselos? No, no queríamos robar. Queríamos comprar. Pero no nos alcanzó el dinero y este hombre nos atacó. Bueno, ¿cuánto le debo? Bueno, ¿de verdad me los va a pagar, señor? Claro, son mis hijos, ¿sí? ¿Cuánto es? Ah, 150 rublos. Yo aquí traigo 30. Ah, muy bien. Así está bien. Que los disfruten. Ajá. Oye, Boka, no le digas a tu mamá de esto. Ajá, será nuestro secreto. Y podrán comerse todos los panes. ¿Y la abuelita? También guárdale unos a tu abuelita. Aquí tenemos una piscina. Yo soy un guan. En el segundo piso tenemos un estudio de balea. Álvaro es de balea. Una sala de artes marciales para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres. Para hombres y mujeres. Box. Un estudio de dibujo. Además de las áreas culturales. Y hay otras. ¿Y la gente? ¿La gente? Enseguida viene. ¿Cuál gente? Es un modelo. Qué lúdico. Aquí está la gente. ¿Cuál es la gente que se ha preparado para los estudios de balea? ¿Cuándo tienen contemplado que esté lista la construcción del centro deportivo? El terreno ya está listo. Y las excavadoras podrían empezar a trabajar mañana mismo. La gente tiene problemas. Debe esperar un tiempo. Esto es algo extraño. ¿Y la gente no es diferente? ¿Por qué no traduce lo que están diciendo? Dicen que están contentos de cooperar con personas como ustedes. Yo creo que no se ven muy felices. De ser necesario podemos proveerles de equipo y de trabajadores. Él dijo que si necesitamos, pues, más rápido, pues, también hay que gastar dinero. ¿Qué tal si hacemos una pausa? Y nos tomamos fotografías junto a la maqueta. Y en un año tomaremos la misma foto junto al centro ya construido. Así estrecharemos nuestros lazos. Ahora, si les parece, los invitamos a almorzar. Los vamos a llevar a un restaurante que les va a encantar. ¿Qué les parece? Muy bien, Esbetlana. Todo está perfectamente organizado. Entonces, ¿cómo vamos a ir a comer? ¿Qué es el restaurante? ¿Qué es el restaurante? ¿Qué es el restaurante? ¿El restaurante? Entonces, vamos al predio, ¿sí? Él dijo que nos vamos a ir. Vamos a ir a comer. Vamos a ir a comer. Y luego vamos a ir a comer. Por favor. Svetlana, no entiendo por qué interrumpiste así la reunión. Hay algo mal aquí. ¿Sí? ¿También lo notaste? Vayamos al predio entonces. Todo está listo, ¿no? No, es muy temprano para ir. No se apresure. Mientras almuerza, yo lo resolveré. ¿Pero qué estás haciendo? Hay una persona que puede ayudarnos. Voy a ir con él. Enseguida vuelvo. No íbamos a ir al lugar de la construcción. No se preocupe por eso. Allá lo espero. Svetlana, Valerievna, no me decepciones. Estoy buscando a Eugenie Potapoff. No sé dónde está. Debió llegar hace tiempo. ¿Y los niños? Debe haber dos niños con él, Lania y Vovka. Lo voy a llamar. No, no, yo traigo su teléfono. Llegamos, al fin. Yo no hablo chino, pero puedo ver que algo salió mal. Les dimos la información y ellos comenzaron a decir no sé qué cosa. Grabé algunas frases en el teléfono. Mira, te las voy a enseñar. ¿Tú podrías traducirlas? A ver. Dice que necesitarán más de tres años para preparar el lugar. No dijimos eso. Les prometimos que quedaría máximo en un año. ¿Se habrá equivocado ella? Probablemente. Hay que ver hasta dónde más llevó esta mentira. ¿Grabaste otra cosa? No. ¿Y ahora qué hacemos? Tú podrías ir a la junta conmigo y escuchar lo que les traduce y también lo que se van diciendo entre ellos. Es en una hora y media. Eugenie, qué gusto me da verte. Hola. Dime, por favor, a qué hora vas a preparar a mi hija. Pues, de hecho, quería hacerlo ahora. Ah, me parece bien. Estaré en deuda permanente contigo. ¿Qué hacemos con la junta? Olvídalo. Ya tienes suficientes problemas aquí. Mis problemas no son nada junto al hecho de que no tengamos un centro juvenil. ¿Tendrás tiempo para preparar a la chica? Ella tiene potencial. No me tomará mucho tiempo. Te lo agradezco mucho. Yo llevaré a almorzar a los niños. Muy bien. Svetlana, te lo agradezco. Será un placer. Bofka, ¿por qué no comes? ¿Por qué ninguno de los dos come? Por nada en especial. Ni hablar. Tendré que revelarles un secreto. Al primero que se coma toda la sopa, yo le voy a dar ¡un pan de jengibre delicioso! ¿Podemos comerlos mañana? Bofka, ¿qué sucede? Hijo, son tus favoritos. ¿Estás enfermo? No, pero es que nosotros también tenemos un secreto. No podemos hablar de eso. ¿De qué se trata ese secreto? Del tío Eugenie y de ti, mamá. ¿Dijo algo sobre mí? Sí, pero papá nos pidió que no te dijéramos. Es sobre los sentimientos. Sí, dijo que podías enfadarte con él. Y por eso no te diremos nada. Correcto. Se trata de mí, de Eugenie y sus sentimientos. Y tal vez yo podría enfadarme con él. ¿Y qué tal si no me enfado? No te diremos nada. No lo haremos. No te diremos. De todos modos, van a tener que comerse la sopa. Yulia, mira, ten confianza y no tengas miedo. Sé tú misma y ya, ¿sí? La sinceridad es atractiva. Además, este es mi grupo. Así que no me decepciones. Yulia, si no te esfuerzas, no entrarás al programa. Tal vez no quiero estar ahí. No quiero irme de aquí. Ya. ¿Por qué? Pues porque aquí está Grisha. Y mi papá piensa que mi felicidad depende de ese show. Ojalá él mismo bailara frente a esas absurdas cámaras. ¿Y por qué me coqueteas? Tu papá me sigue acosando de jugar con su hija. Y la niña no sabe ni qué quiere. Yo solo quería alertar a Grisha, que se pusiera celoso por mí. Al menos así viene a verme. Es muy tímido. Pues ve y díselo. ¿A quién? ¿A mi papá o a Grisha? A los dos. Pero mi papá me... ¿Despedirá? No. Pero a mí sí. Si no te preparo para ese show. No tengo miedo. Tampoco lo tengas. Sé honesta. ¿Qué puede salir mal? ¿Los interrumpo? Ven, por favor. Toma tus decisiones. Solo necesito acercarme a la delegación. Ya se me ocurrirá algo. Si escucho algo sospechoso, te haré una seña. ¿Me entenderás? ¿Qué seña? No sé, no sé. Te enviaré un beso, por ejemplo. Tengo otra pregunta. Adelante. Los niños me dijeron que tienen un secreto contigo. ¿Ah, sí? ¿Te lo revelaron? No, se quedaron mudos como estatuas. Pero creo adivinar de qué se trata. Interesante. ¿Me lo vas a decir? Pues, temo que te enfadarías, Svetlana. ¿Es algo terrible o qué? No. Pero me puso bastante nervioso. Ustedes dos se quedarán en el auto. Mamá. Nada de mamá, Vodka. Pórtense bien. Ania, quédate aquí un momento. No vayas a ningún lugar, ¿quieres? No nos tardamos. Quédense aquí. Y nada de travesuras. No es bueno dejarlos solos en el auto. Ah. ¿Sí? Disculpe, ¿podría vigilar a los niños? Que no salgan del auto. Solo es un rato. Claro. Se los encargamos. Sí. Oleg Nikolaevich invitó al jefe de ingenieros a participar en la reunión. ¿Para? Si te os riders pidó el jefe de ingenieros a visitar el jefe de ingenieros a visitar el jefe de ingenieros? Y gracias. ¿Qué tre case? ¿Tenemos líneas de comunicación? Por supuesto, ya lo arreglé. Electricidad, agua. Ya vimos suficiente. Ahora es necesario meditarlo. Haremos una pausa. Yo conozco por aquí. Hay un hospital cerca. ¿Y qué? Pues que mi abuelita está ahí. Quiero visitarla. ¿Me acompañas? ¿Y qué hacemos con este, Anya? Está vigilándonos. Con cuidado, callado y despacio. ¿Tenemos una pausa? ¿Este hombre sabe lo que hace? Sí, yo respondo por él. Él me hizo una seña. ¿Qué seña? ¿El beso mágico aquel? Bueno, quedamos en eso, en caso de que notara algo sospechoso. ¿Quién es el hombre? Se me hace algo conocido. Es Eugini Potapoff, maestro en la escuela políglota. ¿Sus libros autodidacta se venden por todo el país? Claro, claro. Nos ve desde todos los aparadores. ¿Y bueno? Él entiende chino. Le mostré la grabación que hice en el teléfono al momento de la entrevista y dijo que la traductora de la delegación china les dijo a los empresarios que el lugar estaría listo en tres años cuando usted dijo que estaría inmuno. Entonces, lo traje a escuchar para saber si ella les está dando a propósito información errónea. Sí, 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 claro. ¿Qué pasó? ¿Qué están diciendo? Alguien la corrompió para que interrumpiera las negociaciones. Por eso no traduce correctamente. Dice que lo lamentan y que están listos para firmar. ¡Qué gusto! Los invitó al restaurante para celebrar el éxito de su junta a las seis. ¿Hoy? Hoy. Ay, pero a las siete tenemos... Iremos encantados. Gracias. La cena es a las seis. La competencia a las siete. ¿Qué vamos a hacer? Pues llegar allá. Solo saldré sigilosamente de ahí diez minutos antes. ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí. ¿Y los niños? Pues están ahí, en el auto. No, no están en el auto. ¿Qué? No. ¿No? ¿Cómo no? Ahí estaban hace un rato. ¡Bobka! ¡Anya! ¡Bobka! ¡Bobka! Hola. Es para ti. ¡Bobka! ¿Sí? ¿Dónde rayos estás? Ya vienen los invitados de Moscú. Ven rápido. ¿Qué? ¿Yulia no le dijo nada? ¡Bobka! ¿Qué hacemos? Pensar. Siempre ha querido huir desde que tiene piernas. Hay que llamar a la policía. No. No tiene sentido. Tardarán mucho en buscarlos. Vamos. Mi hermana tiene un amigo que es policía. Llámala. No tenemos otra opción. Zenia, necesito que me ayudes. Ania, ¿cómo le haremos para pasar? Ya veremos cómo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buscamos a Rodionova, Liu Bob, Nicola Evna. Niños, ¿de dónde vienen? ¿Dónde están sus padres? Papá está estacionando el auto. Enseguida viene. Cuando llegue su papá, podrán subir juntos. No los dejaré ir solos. Ya tengo siete años. Papá dice que ya estoy grande. Y mi abuelita está aquí sola y aburrida. Tenga piedad. Déjenos pasar. Rodionova, Liu Bob. Rodionova, Rodionova. Bueno, pasen. Cuarto piso, 404, es la habitación. Gracias. Igor, cubiertas para zapatos. Gracias. Entonces tienen diferentes apellidos. Qué extraño. ¿Por qué diferentes apellidos? Porque tienen diferentes padres. Y también diferentes madres. Por favor, es una historia muy larga. Serio, ya haz algo. Sé que puedes encontrarlos. Correcto. Dicen que estaban en el auto y que luego desaparecieron sin que nadie se diera cuenta. Sí. Sí. Tal vez solo quisieron huir. Mi Povka nunca se va sin ninguna razón. Siempre hay una primera vez. ¿Se pusieron de acuerdo o qué? ¿Nos va a ayudar a encontrar a los niños o no? Es exactamente lo que intento, señora. A ver, pensemos juntos. ¿A dónde pudieron ir estos muchachitos? Sí, estamos en el punto A, sitio de construcción. Está el parque. Está el hospital. Es probable que hayan ido al parque. A divertirse un rato. En invierno. Ah, sí, ¿verdad? Pero, ¿dijo hospital? Sí, aquí está el hospital. El pan de jengibre. ¿Pan de jengibre? ¿Buscamos pan de jengibre o niños? Pues, nuestros niños llevaban pan. ¿Y qué tiene que ver el pan? Pues, Ania quería visitar a su abuela. No había nada interesante en ese estudio. Y un tonto me quitó el libro de mi papá. Ah, pero Vovka me defendió. ¡Qué galante! ¿Por qué no me presentas a tu valiente caballero andante? Así es, Vovka. Es un gusto conocerte, Vovka. Mucho gusto, pero no soy un caballero. ¡Oh, eso depende! Ya tardó tu papá en el estacionamiento. Tal vez pasó algo. Ah, abuelita. ¿Qué pasa, mi amor? Es que me porté mal. Te mentí. Mi papá no nos trajo. Vinimos solos. ¿Cómo que solos? Sí, abuelita. Un segundo. Vinieron por su cuenta. Hola. Abuela, buenas tardes. ¿Están los niños? Sí, aquí están los dos. Alegrando este lugar. Ah, muchas gracias. Voy por ellos. Bueno. Ahora, díganme la verdad, mis niños. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué huyeron? Gracias al cielo. Sí. No puedo, no, no puedo entender cómo lo hiciste. Aprendí a escuchar a mi hija. Ansiaba visitar a su abuelita. Pero me sorprende tu calma. Estoy calmado. Los encontramos. Pero se fueron solos. Dios sabe a dónde. Lo principal es que fueron con la abuela. Con ella están seguros. Créeme. Vamos. Oye, ¿y la clase que darás para esas personas? Me las ingeniaré. Es que no deberías dejar sola a esa chica con la gente de Moscú. Puedo ayudarte si quieres. Mientras tú vas al hospital, yo te puedo cubrir en la escuela. ¿Cómo? Con la verdad. Solo trata de volver pronto, ¿eh? No olviden que tenemos la competencia de baile de los niños esta noche. Así que no tarden. Es un gran nombre. No lo dejes ir. Ajá. Gracias. ¿Y tú qué vas a hacer esta noche? Buenas noches. Me llamo Yulia Valerievna. El tema de esta clase... El tema de esta clase... Ya saben. Hoy tuve que dar una clase en lugar de Uygini Ivanovich. Y preparé muy bien el tema. Pero no la daré... Solo... Porque no quiero ir a Moscú. Escucharon bien. Quiero quedarme aquí, en el pueblo donde nací. Aquí es donde quiero estar. Aquí tengo una vida hecha y además... Aquí está el hombre que amo. Solo que es tan tímido que jamás se atreverá a confesar sus sentimientos. Sí me atrevo. Por ti me atrevo. ¿Yulia aceptaría ser mi esposa? Sí. A mí ahora lo único que me acongoja es quién nos dará la clase. Me pregunto si me trajeron aquí para ver a la candidata para el programa educativo... ...o si me trajeron a un programa de cómo planear una boda. Ah, ahí están. Hola, abuela. Hola. Ania, hija, después platicamos. Nos van a castigar, Ania. A ver, niños, salgan a la sala un momento. Espera, hija. No huyas esta vez. Siéntate y espera. Ay. Ustedes los papás modernos. Se preocupan mucho por sus hijos, demasiado. Fíjate, en mi época, caminábamos siete kilómetros hasta la escuela. Solo había un camino. Y luego de regreso, ya te imaginarás. Ahora se pierden cinco minutos porque salieron a pasear y ustedes ya se están muriendo. Sí. La verdad, tienes razón. Yo no puedo decir nada. Excepto que Ania tiene un excelente padre. Y que mi hija es una tonta. Ahora dinos dónde está tu adorado políglota Eugenie para que nos venga a dar la clase. Ni me lo mencione. ¿Por qué? Es un hombre completamente irresponsable y problemático. Siempre llega tarde. Si quieren, yo mismo comienzo la clase. No está bien tener a los alumnos esperando. Preferimos esperar a Eugenie Ivanovich. No, no. El director tiene toda la razón. Profesor, por favor, comience. ¿Les ofrezco una disculpa? Buenas tardes. Soy Svetlana Kudryashova, asistente del alcalde. Eugenie Ivanovich me pidió que por favor lo disculpara con ustedes. Necesitábamos a un intérprete debido a la llegada de una delegación de empresarios chinos y Eugenie Ivanovich tuvo la amabilidad de ayudarnos. Eugenie también habla chino. ¡Qué sorpresa! Sí. Y también japonés, si no me equivoco. Creí que solo le interesaban los idiomas del occidente. Rápido, rápido, rápido. Ya voy, ya voy. Espérenme aquí. Y prométanme que no se van a ir. ¿A dónde quieres que vayamos, papi? Más les vale, Ania. ¡Es el maestro Eugenie! Eugenie Ivanovich, con calma. Lo esperábamos. Por cierto, ¿cómo le fue con el alcalde? Muy bien. Todo salió muy bien. Me agrada mucho que sea tan popular, aunque ahora podría comenzar la clase. Claro. Ha sido un placer conocerlos. Si me disculpan, debo irme. Tres. Piedra, papel, oti. Oti. Nos dieron un gran susto, Boca. Prométanme que nunca más volverán a irse. ¿A dónde quieres que vayamos, mamá? Bueno, se me hace tarde. La tía Zenia pasará por ustedes. Mamá, ¿llegaremos a tiempo a la competencia? Sí, no te preocupes. Una, dos, tres. Piedra, papel o tijera. No le temo las dificultades. Tomo de esta vida lo que me pertenece. No encuentro donde sea y nunca lo suelto. Ese es el secreto del éxito. Soy un ganador. Nos da gusto que todo haya terminado exitosamente. Conforme a la tradición rusa, tenemos que beber hasta el fondo. Así que, gracias a la tradición rusa, ahora, vamos a beber. ¡Cállate! Es Mao Tai, el vodka chino. No ofendas a los invitados. Señores, por nuestro éxito. ¡Voy, vamos de sámara! ¡Gámbé! ¡Gámbé! ¿A qué hora vendrá mamá? Pronto. Papá, llegaremos tarde a la competencia. Bobka, ¿qué tal eres para los idiomas? Depende el caso. Dice que en media hora será medianoche en China. Es el año nuevo en China se acerca. Es el festín de primavera en China. Estamos muy contentos de celebrar el año nuevo con nuestros amigos rusos. Es un placer. Nos llevaremos la calidez de nuestra reunión desde la lejana Rusia hasta Pekín. Por favor, dígale al señor Mann que también nos alegra. Sí, señor. Sí, señor. Miren, ya llegó el niño del coro. No sé por qué me está siguiendo. ¿De quién será? César. ¿Qué dijo? Dice que él y su mamá tienen que irse. Que este niño esté aquí no es casualidad. Es mi hijo Bobka y hoy tendrá la primera competencia de baile en toda su vida, justo en media hora. Y si no voy con él, estará decepcionado de mí como madre. Entonces, Oleg Nikolaevich puede despedirme si quiere. Pero mi hijo es primero. Primero es mi hijo y después el trabajo. Lo que su mamá tiene que ir a la segunda competencia de baile. Nos parece estupendo. Déjela ir, porque la familia es más importante que el trabajo. ¿Cree que podamos acompañar a la señora Svetlana a la competencia? Claro, ¿por qué no? ¿Por qué no habríamos de ir al concurso de baile en el que participará el hijo de nuestra querida Svetlana? ¿Verdad que podemos ir? Es más, estoy seguro de que va a ganar. Y otra cosa, no voy a despedir a nadie. Mañana tienes día libre. Pasado mañana te veo en el trabajo. ¡Y que viva la familia! Entonces, vamos a ir. Él quiere que nos vayamos a ver su juguete. Gracias. Nos darás tu mejor actuación, ¿verdad? Tu traje es hermoso. Sí, tú también ganarás. Debes mostrar lo que sabes. ¡Vodka! Vamos a ganar. ¡Campeón! ¡Papi! Hola, con permiso. Soy Piotr. Eugenie, nos conocimos por teléfono hace poco. Sí, fue incómodo. Apartaste mi lugar. ¡Qué linda! Piotr, por favor. Ven para acá, hijo. Vámonos para allá. ¿A dónde vas? No queremos molestar. ¿Estás listo para ganar? Sí. Estimados padres, les pedimos por favor que vayan a sus lugares. La competencia dará inicio ahora. Buena suerte, hijo. Tú puedes, corazón. ¡Crucen los dedos! ¡Suerte! Adelante. Muy bien, campeón. ¡Bravo! Mira mi medalla. ¡Qué pesada está! Póntela. Es bellísimo. Papá, me vas a llevar contigo hoy, ¿verdad? ¿A dónde? Contigo. Lo prometiste hace unos días. Ah, sí, lo recuerdo. Pero papá se irá hoy. Tengo un negocio importante, pero volveré y te llevaré conmigo. Llevaré a pasear a mi campeón. Papá siempre cumple lo que promete. Bobka, cariño, ve allá con Ania. Amor. Suéltame, Piotr. Solo quería hablar contigo. Yo también. Lo que pasa es que los lentes subieron de precio. Piotr, ¿podrías prestarme más dinero? Piotr, deja de burlarte de mí, ¿quieres? Ya vi tus lentes, la besaste en el restaurante. Y obviamente la invitaste con mi dinero. ¡Hola, linda! ¡Hola! No, ya no estás entendiendo. Es una cliente, me dieron un buen proyecto. No me interesa, eso no me quita el sueño. No te prohibiré que salgas con tu hijo, pero no te permitiré que lo sigas engañando, ¿entendiste? Y tú y yo terminamos. Siempre supe que eras un idiota. Qué bueno que mi hermana ya despertó. Oigan, ¿qué les parece si celebramos su victoria? Mejor después. Tu tarjeta SIM. Nos vemos. ¿Ania? ¿Por qué estás tan triste? Oiganaste y bailaste muy bien. Voy a extrañar mucho a Ania. Es muy linda. ¿En serio? Hasta me peleé con un niño por ella. ¿Cómo que te peleaste? Papá, ¿a dónde vas? ¿Ania, te molestaría si visitamos a Boca? Claro que no. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Hola. Recordé que te debo algo. Y vine a dártelo. ¡Pasen! ¡Ania, pasa! ¿Y qué es? Es esto. No debiste molestarte. Ya lo había olvidado con el alboroto. No, no fue molestia. Al contrario. Pues muchas gracias. Y aparte, traje champaña. ¿Sin alcohol? Lancemos el globo de Tantoya. Bobca, primero termina tu té, por favor. ¿Lo tomaremos después? Como si nunca tomáramos té. ¡Síganme, niños! ¡A jugar! ¿Y tus zapatos? ¡Qué divertido! Estos son míos. Estos son los míos. Creo que ya encontré los míos. Ya, vamos por el globo. ¡Ya, suéltalo! ¡3, 2, 1, despeguen! ¡Tío Ewokini, suéltalo para que se vaya! ¡Sube, sube, sube! Papá, tengo frío. ¿Qué tanto? Pues hay que entrar, niños. No hagan desorden. ¡Yupi! ¿Podemos ver caricaturas? Sí pueden, pero nada más un rato, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Permíteme. Sí. Muchas gracias. Van a ver caricaturas. Sí. ¿Quieres té? ¿Champagna? Sí. Perfecto. Parece que quedan un par de tragos. Excelente. Permíteme. Sí. Pues salud por la victoria de nuestros hijos. Y por el Año Nuevo Chino. Y por un final feliz. ¿Tienes frío? No. ¿Y aquí? Sí. ¿Qué? No. ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias!